Buenas noches, yo creo que primeramente rescatar la actitud del equipo, creo que salimos al terreno de juego con toda la disposición y toda la actitud del mundo, creo que hicimos lo que debíamos hacer y lo importante fue que sumamos de a tres. Un gol muy importante porque el equipo más que todo lo necesita y lo importante es que sumemos, que sume el equipo y poderle aportar al equipo es muy importante porque ahí creo que nos da mucha más confianza a cada uno de nuestros compañeros, así como cuerpo técnico. Algo muy importante también en mi carrera, creo que deja esa huellita ahí marcada, jugar en un estadio mítico como lo es Romelio, muy importante para la institución, muy importante para el club y como te dije hace un momentico, acá lo importante fue que sacamos los tres puntos y dimos la hinchada que era lo más importante. Creo que la hinchada nos aportó mucho, estaba muy cerca, estaba apoyándonos todos los instantes, de todas las jugadas que hacíamos y yo creo que eso es muy importante, sabemos que con el buen fútbol que hemos venido dando, creo que ellos nos irán a apoyar en cualquier momento que nos toque jugar.